El dolor ha arreglado, el dolor ha arreglado Que usted ganea de mar La unido y se encuentra ¡Escúchame así! ¡Se grito, cabrones! El dolor ha arreglado, el dolor ha arreglado Que usted ganea de mar Me gusta la luz, que nace bien Las armas, careras, una velocidad ¡Ustedes, señores! Eso, hombre. Yo no puedo dar el lado, pero mi animado y me gusta ganar. Pedrita, que no interrumpa, escucha su gusto. ¡Eso, ahí está, palapa, cabrones! Me gusta por ser la pelita, esta reina que va a impedir antes de escuchar. Los andos, los frutos, hotel, mi rancho, mujeres, no sé disfrutar. Con el cobradita, mi pierna, no lo ponen por para trabajar. Creo que vamos, estoy pasando, estoy pasando de aplicar. Mi báxer está alterado y me ha cortado ningún tema. No saben que mi camino ha desplazado que juega. En el truco no son cabrones. Acá el camaraderá. ¿Dónde están los alterados del camaraderá? ¡Juan! 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 Juan! ¡Juan! 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 Deben ser militares, una vez familias, rodigos y perros Mi corte se trae la tensión, se quema la raza, se calienta la plaza Hemos vivido la tierra, una viada lleva fuerza para abrazar a una raza Hay que usar la inteligencia Defendemos la casa del escudo de amar, no tengo un respeto Con la boca de mi escuadra romperá ese reto entre un millón y un muerto Seguido del veinticinco, se arregló el baile del equipo Para la prueba del guachillo, dos cinco claves de peligro